Este domingo 27 tenemos una caminata canina, la intención es socializar los efectos secundarios que tiene la pirotecnia y bueno, nos hemos juntado varios amigos de asociaciones civiles y clubes deportivos caninos como la Asociación de Personas con Epilepsia, Asociación de Padres de Personas con Autismo, Educandoj, Ser Luz y Tierra, Kibernus y algunos otros equipos deportivos caninos para poder hacer una caminata este domingo 27, salimos a las 10 de la mañana de Las Alamedas y Constitución y terminamos debajo del balaortito. Algo bien importante para platicarles es que conseguimos el patrocinio para poder entregar plaquitas en la siguiente caminata. Así que después de la caminata, debajo del balaortito, estaremos haciendo el registro de los datos para en la siguiente caminata poderles entregar sus plaquitas. Todos los perros con correa, por favor, para evitar algún accidente y todos los dueños, por favor, lleven las bolsitas para las heces para ser dueños responsables y si alguna hembra está en celo, por favor, de no llevarla para no generar algún tema ahí difícil y a pesar de que esperamos que el clima esté de totalmente gusto y por el horario, pero que puedan llevar agua para hidratar a nuestros compañeros caninos.